Pues muchos me han dicho que por qué Lucha no va al puerto, no va a la costa Pues ya llegué aquí a Salina Cruz y les voy a enseñar un poco del puerto, de sus faros, sus playas Y vamos a ver qué pasa en este viaje de Lucha Jones Bajando con mis bonitas campañeras, llegaremos a las olas del mar Salina Cruz es un tradicional puerto comercial y petrolero, su nombre se debe a que en la zona abundan las salinas Pues estoy en la salinera de Doña Carmen y vamos a ver qué nos cuenta sobre el proceso de la sal El proceso es tener el agua en los tanques, o sea se llenan lo que es la laguna Y de ahí se va haciendo separaciones de tanques Cuando ya está estancado lo que hace es que se está cuidando el agua de que vaya subiendo los grados Bajando un proceso de como de unos un mes, mes y medio ya tiene el tanque sal Pero el aceleramiento del norte ayuda mucho Por aquello de que dicen que he comido mucho, pues qué tal si me pongo a hacer un poco de ejercicio Aquí a medio sol, les parece, vamos a ver si, me sale un poco de musculo